Hola, usuarios de MDT. En este vídeo vamos a trabajar con el módulo de parcelas. Inicialmente utilizaremos la herramienta de división de parcelas para luego listar y acotarlas. Para terminar, exportaremos a Google Earth y a formato shape. En primer lugar, convertimos a parcela la polinía cerrada que tenemos en el dibujo. Para ello, ejecutamos el comando de parcelas, definir por polinía, seleccionamos la polinía y validamos las propiedades de la misma. Observamos como automáticamente se asigna un nombre a la parcela con su correspondiente área. A continuación, vamos a dividir la parcela por paralela, tomando como referencia el lado más al oeste. En este caso, vamos a crear parcelas de 5.000 metros cuadrados. Seleccionamos la opción de área, introducimos el valor 5.000. Si nos acercamos a las nuevas parcelas creadas, observamos como cada una de ellas tiene el área indicada. Ahora vamos a dividir las cuatro primeras parcelas por polilínea. Dibujamos la polilínea a partir de la cual vamos a realizar la división. Y ejecutamos el comando de dividir por polilínea. Seleccionamos todas las parcelas y la polilínea de referencia. Observamos como automáticamente se crean las nuevas parcelas. Seguidamente, vamos a dividir nuevamente por paralela, pero en este caso el objetivo es crear un número determinado de parcelas, concretamente tres. Ejecutamos el comando de división. Seleccionamos como referencia el lado más al oeste de la parcela 5 y la opción número. Introducimos el valor 3. Vemos como se crean las nuevas tres parcelas y como cada una de ellas tienen la misma área. Finalmente, como último método de división, vamos a dividir la parcela 7 por longitud de fachada. Ejecutamos el comando de división. Seleccionamos la parcela y en este caso seleccionamos como fachada de referencia el lado más al este. establecemos como longitud de fachada 25 metros. Vemos como se crean tres parcelas. La parcela 19 y 20 tendrán 25 metros de lado en la fachada seleccionada y la última parcela tendrá el resto. Una vez ejecutados los distintos métodos de división, podemos visualizar en un listado las parcelas resultantes. Ejecutamos el comando de listar parcelas y vemos en el listado las parcelas existentes en el dibujo con sus correspondientes propiedades y valores de superficie. Igualmente, para dar más contenido al plano final, vamos a acotar todas las parcelas. Esto lo podemos realizar de forma automática con el comando de acotar parcelas. Seleccionamos todas las parcelas y damos por válido los valores predefinidos en el diálogo de entrada. Observamos como se acotan cada uno de los lados de las parcelas según los parámetros introducidos. Una vez finalizado nuestro plano con las parcelas, vamos a exportar la información a Google Earth y a formato Shape. En primer lugar exportamos a Google Earth. Para ello ejecutamos el comando de mapa realismo exportar a Google Earth y seleccionamos el sistema de proyección Lambert 93, ya que nuestro plano se encuentra en Francia. Seleccionamos la casilla de parcela y el fichero KML donde se guardará toda la información. Automáticamente, se abrirá Google Earth y nos llevará a la ubicación de la parcela con el dibujo de la misma. Para finalizar, vamos a exportar nuestras parcelas a formato Shape. Ejecutamos el comando de parcelas exportar y seleccionamos como extensión de salida SHP. MDT exportará automáticamente todas las parcelas existentes en el dibujo. Con el software QGIS podemos ver como el resultado final de la exportación es el correcto. Para ello, iniciamos esta aplicación y añadimos una nueva capa vectorial. Como fichero a importar, seleccionamos el fichero con extensión Shape generado anteriormente. En la ventana gráfica visualizamos las parcelas importadas. Incluso se puede comprobar como también se han exportado los atributos de las parcelas. Igualmente, podríamos haber exportado a GML para validar en la sede de Catastro. Espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes vídeos.